Aquí está el pedido de nuestro amigo Giovanno. Vamos a ver qué se pidió. Un Ajani, un Ghostly Prison, un Gideon, Pramikon, Stonehorn y Eternal Wonder. Bro, muchas gracias por tu pedido. Si tú eres como Giovanno, estás buscando cartas de Magic the Gathering y estás harto de estar, busque y busque, pásate por tsg.land, arma tu carrito, una carta gratis, va a ser la novena. Pero ya sabes, aquí somos más generosos. Entonces, si estás buscando cartas de Magic, pásate por tsg.land, arma tu carrito, sé paciente, en unas semanas te va a llegar todo y posiblemente hasta con algunas cartas gratis, porque tienes la oportunidad de pasar por esta dinámica. Entonces, gracias Giovanno, vamos a ver qué cartas te vas a llevar for free. Y obvio, tú ya sabes, no te vas a quedar en una. No te vamos a dar una. Nosotros no somos así. No somos así. Salvo que la primera carta sea como una carta gigante. No. Ok, la sexta. Ahí va. Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Uh! Grim. Gigantosaurus. ¡Nice! Vamos a... Oh, te quedaste esa una del worm coil. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Un Orkish Lumberjack. ¿Sabes? Creo que no conté nueve al principio. Bueno, me van a perdonar. Por eso vamos a... Dos más. Dos más. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Zer Eternal Schemer. Puede ser tu comandante. Mira este arte. Mira este arte. Una más. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Oh, bro! ¡Bro! Esta Lesha salió en el Secret Layer de... Cuando estaban... Era un Secret Layer en beneficio de una... Creo que una ONG que apoyaba a personas de la comunidad LGBTQ+. Más. Y... Esta es la Lesha de ese Secret Layer. O sea que, bro, ahora esta Lesha vive contigo. Muchas gracias por tu pedido, mi amigo Giovanno. Aquí están tus cartas de obsequio. Entonces, si tú estás buscando cartas de Magic the Gathering, pásate por TSE Genal. Aquí está nuestro amigo Jorge, que se hizo un pedidito chiquito, pero no... ¡Uh, bro! ¡Nice! Entonces, si tú quieres también comprarte unas cartitas de Magic the Gathering... Probablemente que has estado buscando durante mucho tiempo, pues ya puedes dejar de buscar. Puedes ir a tcg.land. ¡Bum! Tcg.land, bro. Y... Haz tu pedido y tendrás la oportunidad de una tirada de dados. 1 y 14. Ahí está. 1 y 14. Ok. Vamos a agarrar de aquí, de allá y de más allá. 1 y 14. Entonces, tú ya sabes que normalmente nunca, nunca damos solo 1. ¿Por qué? Porque así somos. Damos más. Nadie da más que TSE Genal. Puedes comprar en cualquier lado. Compara. Lo peor de TSE Genal es que tarda en llegar. Pero ¿sabes qué? Es imposible que llegue más rápido. Viene de importación. De esa manera te encontramos absolutamente todo lo que quieres. O sea que tampoco te quejes. Entonces, vamos a ver. ¡Uf! Esta no es tuya. Es la 14. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Pero vamos a darte otra más. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Get lost. Útil. Y ¿sabes qué? Estamos generosos. Pago dos. Te voy a dar una más. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Dracuzet, Maul Flames. Pues bro, aquí tienes tus tres cartas de obsequio. Jorge, muchas gracias por comprar en tcg.land, la tienda número uno en el mundo y en la galaxia de Magic the Gathering. Marco Antonio Rodríguez. Vamos a ver qué te pediste. Oye, muchas gracias por comprar con nosotros tus cartas de Magic the Gathering. Ahorita vamos a pasar a hacerte una dinámica para agradecerte tu pedido. Vamos a ello. Terminate Foil. Dale, vamos. Aquí está tu pedido. Vamos a tirar unos dados. Tres y veinte. Chingada madre. No paran de salir números grandes que me hacen contar hasta veinte. Órale. Pero bueno, ahí vamos. Agarramos de aquí. Agarramos de acá. Agarramos de aquí. Agarramos de acá. All right. Tres y veinte. God damn it. Necesito cambiar ese dado. Ya lo he dicho una y otra vez. Y no lo hago. Y no lo hago. Tengo que cambiar ese dado. Ya no quiero estar contando hasta veinte. Quiero igual un de seis o algo así. Y ya estufas. You know? You know, bro? You know? Vale. Ok. Uh, no es esta. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, seis, siete, dieciocho, diecinueve, veinte. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, dieciocho, diecinueve, veinte. Cuatro, nueve, seis, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, dieciocho, diecinueve. Diecinueve, veinte, hey, Pure Steel Paladin. Cuando un equipamiento entra al campo de batalla bajo tu control, puedes robar una carta. Equipamientos que controlas tienen equipar cero mientras controles tres o más artefactos. Cartonazo, bro. Cartonazo, bro. Dude, me alegro. Yo ya pensaba que no te iba a salir nada muy allá, pero ¿sabes qué? Este Pure Steel Paladin, muy bueno, muy jugable. O sea que, muchas gracias por tu pedido. Muchas gracias. Y aquí van tus obsequios.